Amigo de los Rieles, buen domingo para todos. Bueno, está nublado, está lloviendo un poquitito, sin embargo salimos a recorrer igual las estaciones. Hoy estoy, ahí les cuento dónde estoy. Estoy en el ramal Mitre, pero en esta estación. Doctor Cetrángolo. Ahora le voy a contar un poquito la historia de este nombre, de este señor y también le voy a mostrar, obviamente, la estación. Bueno, Cetrángolo, ahí vamos, ¿eh? Muy bien, gente querida, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy ahora en la estación Doctor Cetrángolo. Les voy a mostrar un poquitito de este lugar. Voy a dar la vuelta. Voy a bajar. Bueno, esta es la localidad de Florida. Voy a ir para el otro andén. Voy a aprovechar los pasajes de trenes hoy. Bueno, acá hay un paso peatonal que siempre hay que tener cuidado y mirar bien. De este lado no viene nadie. De este tampoco. Siempre hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir por este lado. Este es el partido de Vicente López. Donde a este lugar se le dio el nombre de Doctor Antonio Cetrángolo. Bueno, acá estoy por la veredita. Hermoso barrio. Bueno, en Florida hemos estado en reiteradas oportunidades. Acá justamente es la avenida Florida. Estoy haciendo el pasaje de andén. Ya voy a subir de nuevo a la estación. Acá está. Acá está la entrada.